Vive pendiente al celular Eso no para de sonar A su casa le llegan flores Tiene un millón de seguidores Le dice a todos que anda sola Pero soy yo quien la enamora Me envió un directo por el Instagram Que en diez minutos la pasé a buscar Pa' volver a hacerlo otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Ay bebé que rico Como nos comimos vamos a repetirlo Otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Me gusta tanto que no te voy a soltar Esto no tiene por qué mierda terminar Y no te puse un lazo al cuello En ningún momento Pa' tener tu cuerpo Aunque sea algo toxico Se volvió una adicción Ya nos conocemos Y se derramo el tequila en su falda Si peleamos lo arreglamos en la cama Ay que rico nos quitamos las ganas Y brindamos con champaña Pa' volver a hacerlo otra vez Y 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 otra vez Ay bebé que rico Como nos comimos vamos a repetirlo Otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Esto no tiene por qué mierda terminar No, no Luciano Vox High Roller Music Se derramó el dinero que se para Sin verano no lo reclamo y buscamos Ay, qué rico lo quitamos ya Try again, mami Y vendamos con champaña